¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, el abogado García Martos, si por algo nos sorprendió en las declaraciones de ayer, fue porque dijo que en cuatro años su idea era que Daniel Sancho fuera, bueno, trasladado a cárceles españolas. Y claro, nos quedamos todos un poco como, oye, no a todos los expertos diciendo ocho años y él dice cuatro. Por otro, quizás su estrategia sea decir cuatro para que en vez de que sean ocho sean seis. ¿Puede que vayan por ahí los tiros? Puede ser, ¿no? Vamos a ver exactamente a qué se refiere, porque en La Vanguardia comentan esta noticia. Y claro, entienden también un poco por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Bueno, se titula La estrategia del abogado de Daniel Sancho para lograr su regreso a España. Lo importante es conseguir las fotocopias del procedimiento. Bueno, evidentemente ellos necesitan tener primeramente la documentación total en su poder para poder comentar o poder valorar ciertas cosas, ¿no? Perdón, que lo he quitado. Bueno, el mediático Marco García Montes visitará al acusado de asesinato junto a su padre Rodolfo Sancho. Este miércoles se ha producido la esperada primera visita de Rodolfo Sancho a su hijo Daniel en la prisión de Cosa Muir en Tailandia, donde permanece recluido desde hace varias semanas acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Garrieta. El encuentro del actor con el cocinero, que ha tenido una duración de tres horas, ha estado marcada por las posteriores declaraciones de Rodolfo a los medios, que, bueno, fue bastante sonado, lo tenéis en los vídeos de ayer, unas palabras que han suscitado gran polémica a pesar de ofrecer sus disculpas a la familia de Arrieta. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, ha llegado a asegurar sobre las acusaciones a su propio hijo. Bueno, no sé exactamente, exactamente yo me tomé eso como porque le estaban preguntando, ¿no? Y bueno, ¿cómo te lo estás tomando? Bueno, te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto. A lo que se refería y a lo que dijo luego que no iba a echar ninguna lágrima, ¿no? A lo que se refería de que, bueno, que es algo que se le ha puesto por delante en la vida y que se lo va a tomar como un reto y no como una desgracia, ¿no? El hecho de sufrir ese dolor, ¿no? O esa tragedia de esa manera, pues se lo va a tomar como un reto, entiendo, ¿no? En su visita a Tailandia, Rodolfo Sancho no ha estado solo. Junto a él se encuentra también en Cosa Mui la defensa de Daniel Sancho, personificada en el mediático abogado Marco García Morte, que ha dejado a las puertas de la prisión cuál será su línea de actuación de ahora en adelante. El programa de Así es la Vida de Telecinco se ha hecho eco de sus palabras. Tenemos el equipo de abogados ya formado. Hoy era nuestra primera entrevista con Daniel. Telefónicamente sabía que veníamos. La embajada se ha portado muy bien y lo importante es conseguir las fotocopias del procedimiento para la estrategia que ya tenemos formada en base a las filtraciones de la policía. Es decir, gracias a todos los vídeos que se están filtrando. Bueno, también comentó, gracias a las filtraciones de la policía, que entendemos que son fiables, como dando a entender que no son vídeos manipulados, ¿no? Entonces, gracias a esas filtraciones de tener, digamos, la reconstrucción de los hechos y demás, ya ellos han estado trabajando en eso, sobre esa estrategia. Lo curioso, una condena susceptible de estar en España en cuatro años. Bueno, en todo momento, todos los expertos que hemos tenido, tanto en el canal como que hemos reaccionado a algún artículo, hablaban un mínimo de 8 a 10 años, ¿no? Es la primera vez que se escucha la cifra menor de 8 años y estamos hablando de la mitad. No sé si la estrategia está en pido 4 para que me den 6 y ya no son 8. No sé si van por ahí los tiros realmente, pero si la ley dice mínimo 8 años, son 8 años. Me explico, o sea, ahí no hay tu tía. El abogado confirma que Daniel ha ratificado su contratación como defensa realizada por Rodolfo en su nombre y asegura que permanecerán en Tailandia hasta el sábado. Marcos García Montes ha dicho también que aún no conocen nada sobre el informe policial que estaría ahora en manos de las autoridades tailandesas. Finalmente, García Montes explicaba que su objetivo era conseguir una condena para Daniel Sancho porque le preguntaban, bueno, ¿el objetivo de vosotros cuál es? ¿De usted cuál es el objetivo que se quieren conseguir para Daniel Sancho? Porque se sobreentiende que él es el autor confeso y claro, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que queréis? ¿Cuál es vuestra meta para él, no? ¿Qué queréis conseguir? Quitando evidentemente la pena, por supuesto la pena de muerte, ¿no? Y bueno, respondió, el objetivo nuestro, no estrategia, es una condena de prisión que sea susceptible de en 4 años estar en España. A ver, yo siempre digo que yo voy a estar con la justicia, diga lo que diga, pero yo realmente, realmente, siendo sincero, 4 años, si realmente está en Tailandia 4 años y luego va para España, estoy casi seguro que una vez que esté en España diciendo, uff, aquí ha estado 4 años, ahora está aquí en España, buen comportamiento para arriba y para abajo, tiene 29, pues antes de los 45 está en la calle, ¿eh? Sinceramente lo que pienso, insisto, estoy con la justicia, pero espero que no sea tan benévola en tal caso de que al final dice también que ha sido él el autor del asesinato de William Arrieta y si, oye, si son 8 años de mínimo en Tailandia, que sufran los 8 años de mínimo en Tailandia, ¿no? No sé hasta qué punto esos 4 años pueden ser solicitables por parte de García Montté, porque, insisto, es que en todos los medios digitales, todos los expertos hablan de mínimo 8 años, mínimo 8 años, y no sé cómo va a hacer para que sean 4. Entiendo que este hombre está muy experimentado, de hecho, ayer me llamó poderosamente la atención que lo primero que hizo fue darse promoción, o sea, el primer minuto y medio fue promoción, sí, nosotros ya lo hicimos con el caso de Ruiz Mateo, con el caso de no sé qué, no sé cuánto, en Estados Unidos, es decir, lo primero que hizo fue darse promoción a sabiendas de que ahí había medios de comunicación de todo el mundo, de Colombia, de Tailandia y de alguna parte más, y se iban a hacer eco de sus palabras y dijeron, oye, este abogado ha estado aquí en casos importantes, ¿eh? Claro, lo primero que hizo fue darse promoción, una información que no era necesaria, pero que, bueno, él la quiso soltar, y dice, bueno, yo estoy soltando aquí la información, y ya luego, pues, bueno, eso que me llevo para la saca, ¿no? Si me llaman para otros casos más mediáticos que haya por ahí en otros sitios, ¿no? Y bueno, lo dicho, lo que más me llamó la atención fue eso, esos 4 años que no sé cómo lo va a hacer, en teoría, la estrategia seguramente, seguramente es que si pide 4, a lo mejor, en vez de 4, que te den 6, ¿no? ¿Puede ser esa la estrategia? Pues podría ser. Claro, si el mínimo que siempre hemos hablado son 8, ellos piden 4, ah, bueno, pues te damos 6 y listo, ¿no? No sé, no sé. Las leyes son como son en Tailandia, al igual que en España, y si hay un mínimo, hay un mínimo. Entiendo que si en España hay un mínimo para estar en la cárcel, por muy bien que te comporte, pues también hay un mínimo, ¿no? Si hay un mínimo también para que un extranjero que está en España, que ha cometido un acto ilegal, y hay un mínimo para esa extradición a su país, me imagino que es pues lo mismo, ¿no? En España si el mínimo es ese, por muy mediático que sea el abogado, si el mínimo son 6 años, por ejemplo, en España, pues son 6 años. Entonces, por muy mediático que sea, no creo que vaya a cambiar mucho la cosa, pero bueno. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.